Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, ¿por qué 67.300 aproximadamente? Pues bueno, por varios motivos. Vamos a verlos porque esa es la zona clave, la zona que debemos de pasar con claridad para decir vamos arriba. Si no, podremos volver a ver un nuevo mínimo dentro del esquema que tenemos ascendente y descendente por un lado. Ascendente en el medio-largo plazo, descendente en el corto plazo. Bien, vamos a empezar por la dominancia del VSDT como solemos hacer últimamente, ¿no? Porque bueno, ahí está. Y ha tocado una resistencia, bueno, ¿dónde tendría un soporte? Pues tendremos justo aquí, ¿veis? En el punto más o menos de los 4.45, 4.5, más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos una zona, una línea de tendencia ascendente y tenemos una línea horizontal, ¿vale? Con lo cual más o menos ese punto aproximadamente, pues un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿vale? Es un, simplemente, es un punto aproximado, ¿vale? Que de los que suelo poner yo a mi manera, vamos a ponerlo con un circulito, me gusta, es más bonito, ¿vale? Porque vamos así, lo ponemos un poquito más amplio. Entonces vamos, más o menos creo que esa zona, en cuanto a VSDT, ¿vale? Para ponerlo como referencia posible. No tiene por qué caer hasta ahí, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente vemos que la línea acelerada la ha perdido, con lo cual lo lógico es que se venga a una zona tanto horizontal, a este máximo que tenemos aquí, perdiendo este mínimo. ¿Puede ser que no pierda este mínimo y vaya al alza? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien, siguiente paso. Vamos a Bitcoin. Vamos a Bitcoin en los futuros, directamente, porque, bueno, como son los que mandan y ahora mismo están abiertos, pues podemos verlo. Seguimos viendo un gran hombro, cabeza, luego genera un hombro y se va allá para arriba, pero bueno, de momento, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estamos hablando? Venga, vamos a tirar una línea bastante clara, ¿vale? Ahí tenemos máximos, 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 más o menos. Vemos que aquí, toque aquí, de máximos, zona de máximos, una falsa ruptura, otra, otro intento de ruptura sin éxito y ahora vamos a verlo, esto es en cuatro horas, ¿vale? Simplemente lo hago en cuatro horas para poder ajustarlo más o menos decentemente porque si nos vamos a diario, vemos claramente, ¿vale? Como es un máximo, siguiente máximo, un fakeout. Ahora vuelvo a intentar atacarlo y no puedo romper por encima de la línea de tendencia, con lo cual mi objetivo está ahora en esa zona. 67, 350, 67, 300, 67, 500, ¿vale? Es todo una zona. ¿Por qué? Además, porque tenemos, fijaros, esta resistencia, vamos a ir de cuerpos a mechas tirando ahí una zona horizontal, ahí, ¿vale? Esa resistencia que hay ahí, vamos a marcarla correctamente como lo que es zona de resistencia. Vamos a ampliarla, vamos a alargarla aquí, ¿vale? Para que se vea bien, ampliamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa zona de resistencia está comprendida entre los 66, 640 y los 67, 355, más o menos, ¿vale? Aproximadamente, por eso, esos 67, 350 aproximadamente, ¿vale? Vamos a ser capaces, tenemos un mini gap, es un gap nuevo que no es importante, entonces, si no hay dinerito suficiente como para romper esa resistencia, resistencia, mal asunto, ¿de qué vamos a depender? De dos factores importantes. Uno, fijaros que estamos rompiendo 50% RSI en diario, eso es bueno, ¿vale? Si nos vamos a nuestra gráfica, la que estamos trabajando, vemos que también tenemos ahí esta resistencia marcada de otra manera, porque el gráfico es un pelín diferente al no ser el gráfico de mercado como teníamos ahí, pero la zona de resistencia, ¿vale? Está un poquitito más abajo, que son estos tres techitos, ahí, ta, 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 en zona de una hora. Si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Que de donde lo estábamos mirando en la gráfica anterior, vemos que más o menos la zona viene a ser 67, 250. Vamos a marcarle la línea para no perder perspectiva de lo que estamos diciendo. Vamos a quitar las anteriores, por así no confundirnos, sino tampoco rellenar. Vimos, bueno, vimos la RSI bastante clara, la RSI ha roto, y estamos intentando romper con acción del precio esta zona, que fueron resistencia, resistencia, resistencias, ahora se está rompiendo, entonces, bueno, de momento cumple RSI con acción del precio, al alza, objetivo, sigue siendo el mismo, esta línea, la misma que hemos trazado antes. ¿Por qué? Porque esa línea viene, no viene de este canal descendente, que acabamos de romper, y eso es muy positivo, es el punto positivo número uno. Venimos de este máximo a esta zona de máximos, aquí fijaros cómo pasó y se apoyó, en cuatro horas estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una confluencia muy clara de resistencia en esa zona horizontal. Ahora, vamos a diario, y lo vemos en diario. Está claro el canal descendente en diario, que se ha roto, eso es bueno, eso está bien, vamos a quitar esto para que no tengamos tanto ruido por aquí, temporidades más chiquininas. ¿Rompemos esta zona? Tenemos que romper la zona horizontal junto con esta línea de tendencia. Son los dos puntos importantes. Si no podemos, si no podemos, ¿cuál es el efecto posterior? Venir y hacer un nuevo mínimo por debajo de este. ¿Vale? El que sea, no importa. Ahora bien, ¿qué rompemos? Nos vamos. A por la zona de 69, quizás, que es la primera resistencia que hay, ¿vale? Más o menos. Y luego, pues, a partir de ahí ya, ya un poquito más arriba. Vamos que, pues, este máximo que hubo aquí, que nos fuimos abajo y subimos esta zona posterior a apoyo, que también perdimos, ¿vale? Que también se volvió a apoyar aquí, ¿vale? Estamos hablando de zona de 69 aproximadamente. Es una resistencia siguiente que hay, pero la dura, la dura ya sabemos que está un poquito más arriba. Bien. Entonces, toda esa resistencia importante, que es grande, que es grande, empieza, más o menos, ¿vale? En la zona de los 69 y pico, más o menos aquí, hasta la zona de máximos histéricos. Esta es la zona de resistencia importante. Para poder decir, venga, nos vamos más arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? Que de momento la estructura que tenemos es de máximos descendentes y mínimos descendentes. Entonces, si los mínimos descendentes y los máximos descendentes no se rompen, lo lógico es ir a buscar un mínimo por debajo de este o una falla, de tal forma que nos vayamos arriba, ¿sí? ¿Dónde está la liquidez? Que esta es una de las claves. Y esto es importante para entender este movimiento, estos posibles movimientos. Bueno, por un lado tendremos, estaremos condicionados por lo que pase con los ETFs hoy. ¿Vale? ¿Qué pasa con los ETFs hoy? Si sigue entrando dinerito, pues bien. Y por otra parte, tenemos que en la zona de 55K, ¿vale? Tenemos, hay una zona súper importante de liquidez brutal. A partir de los 56K hasta los 53K, 52, hay mogollón de liquidez. Pero vemos que en la zona de 55, ¡guau! Hay pasta. Hay pasta. Para comprar. Entonces, si no hay liquidez suficiente para subir, bajaremos ahí. ¿Qué pasa? Que mucha gente en el mercado hay algo que no está entendiendo. Y es que cada vez hay menos bitcoins en circulación. Con lo cual, la liquidez para mover el precio no es tan alta. ¿Vale? Esto es importante y adaptarse a eso es muy, muy difícil. Muy difícil. A mí me llevó el primer año, el 2018. Así que, jodo, si el 18 fue complicado, este es mucho más sencillo. Yo creo que, viendo esas lecturas, podemos ver que en un momento dado podemos caer a esa zona de 55 a recoger esa liquidez, pero que no hace falta tanta liquidez para mover el precio tal y como está el mercado. Bien, bueno, pues con esto explicado, ¿vale? Porque yo si pongo una cifra la explico. Vamos aquí. Va a la dominancia de bitcoin. De momento, se quiere apoyar en la línea de tendencia que había perdido y ha recuperado. Vamos a ver qué sigue después. Eso es otro indicador que tenemos muy bueno. El dólar, por su parte, bueno, pues cayó esta hora planito de momento mientras no habrán los mercados en Estados Unidos de los cuales dependemos y las altcoins han tenido un muy buen rendimiento a lo largo del fin de semana y en el día de hoy, bueno, es que en negativo no hay prácticamente nada. En ETRQV no voy a tirar a estos porcientos. O sea, es que no es nada. O sea, no hay nada que desviñar. Sin embargo, en el lado positivo tenemos aquí a Cirrus Lend, Melos, subiendo un 10%. ETHRAHASGAF, 9,51. Muy bien. CEF, MVR, 7,47. ICP, 7,41. también lo está haciendo bastante bien. En el momento que pase la zona de 15,5 va a pegar una cosa bastante buena. TRB, VRA, POLIS, un 6,58 también, por encima de 0,25. RUNE también un 6,55. SOLANA, lo está haciendo bastante bien y vuelve a recuperarse. Vemos que hicimos este doble suelo. Vamos a ver si... A recordar que ayer lo decía yo, el volumen de SOLANA es importante. Bueno, pues estamos a media jornada, ni siquiera a media jornada todavía, y ya tenemos, bueno, pues casi el volumen del día de ayer y antes de ayer, ¿no? rellenaremos, seguramente nos seguimos por lo menos a los volúmenes del día viernes. Esto es bueno, recuperar eso es bastante bueno. Bien, importante, romper ese vértice. Igual que teníamos en Bitcoin esa ruptura necesaria, pues la zona de 157, 158, súper importante de romper en SOLANA para poder seguir caminando hacia los 175. ¿Qué más tenemos por aquí? NTR, SOLANA, Digibytes, INJ. Alguien me pidió ayer INJ y vamos a verlo de momento. Se ha comportado bastante bien. Después de toda esta zona en la que distribuyó un poquitito, bueno, pues cayó, vimos que había mucha liquidez y en cuanto tocó la zona de soporte que había anterior, bueno, pues boom, se fue arriba. Tocamos la resistencia, pues está bastante clara la resistencia, hemos vuelto abajo, estamos haciendo una especie de doble suelo y ahora que tenemos que romper esta línea de tendencia, súper importante, toque, 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 es la línea de tendencia desde el inicio del mercado alcista. Entonces, a ver, tenemos dos opciones, o que la rompa y vuelva a su cauce o que haga un canal paralelo a esa, pero bueno, de momento lo importante es intentar recuperar la zona de los 29,5, lo que es este vértice que hay aquí, 29,5, 30 puntitos, 30 dólares, vamos, una vez que se recupere y se sorpase, pues ya podremos ir a pensar en los 36. Paso a paso, el objetivo para mí de INJ, el TP1 global ya lo rompió, es decir, desde el ciclo pasado, si tomamos la, nos marcamos nuestros objetivos, ¿vale? Desde mínimos a máximos, ¿vale? Pues ahí tenemos el TP1 global, el TP2 ronda los 60 dólares, vamos a ir viendo el 1, 2 y 3, que son los que solemos ver, en torno a los 60 dólares para empezar y en el TP3 en torno a los 86. Evidentemente, desde donde estamos todavía para esas zonas estamos hablando de más o menos un 150% y un 250%, que creo que llegará más arriba, por supuesto, pero, bueno, de momento vamos paso a paso y no nos amamos puzles, vamos a tener los pies en el suelo, que creo que es lo que tenemos que tener siempre. DB, Polis y Dexmatic también está un 5,60%, Gala Games, AVAX también un 5,49%, Link un 5%, los PISERS también ahí dando lo suyo, Pepe comportándose muy bien un 5%, ya rompió la línea de naranja, pero es que tenemos aquí una especie de hombro, cabeza, hombro, bueno, especie no, es un hombro, cabeza, hombro invertido, ahora que cumple, la cuestión es que salga un poquito de alza, si se hace pullback es una zona muy buena para comprar cuando haga pullback y para arriba. En principio, claro, ya veremos a ver, si es en vez de un hombro de cabeza, hombre invertido y se intenta comer los huevos, que muchas veces pasa. NACA, un 5%, ahí está, ARB, Arbitrum, un 4,80%, bastante bien, tiene que romper la zona del 1,25%, y bueno, pues así suma y sigue, Río un 4,50%, Tao también un 4,70%, Chiliz un 4,72%, muy bien en el día de las alcoins, parece que quiere volver un mini bullroom de alcoins, vamos a ver si esto es así, Ross un 4,25%, Tita y Jota, 4%, así que bastante bien. Mucha gente pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a ver que viene un bullroom de alcoins? Pues vamos a ir viendo disparos del 50, 60, 70% de muchas alcoins, bueno, de muchas, de algunas, ¿vale? Así que es eso, eso es un superindicativo, cuando veamos un día una Puff, otro día otra Puff, otro día otra Puff, eso es así, un día dos o tres juntas, entonces, ahora, ¿qué necesitamos, por ejemplo, Arbitrum, ¿vale? Vemos el RSI, lo podemos ver en mogollón de alcoins, ¿por qué lo pongo así? Porque es toque, toque, esto es una falsa salida con otro toque posterior y aquí ruptura, ¿sí? En el RSI, ahora que nos falta, ir a alcanzar la zona del 50% RSI y para ahí a la luna, to the moon, que se suele decir, ¿no? Pues bueno, en principio esto, no me enrollo más, vamos a terminar con Bitcoin, como siempre, Bitcoin en cuatro horas, de momento, la vela está siendo buena, quedan dos o las tres cien minutos, la interesante, la siguiente, ¿podemos hacer una tontería de este tipo aquí? Pues aquí tenemos uno, dos y tres ondas, como tres pequeños hombritos, bueno, pues vamos a ver si aquí cumple también, tenemos una pequeña primera, pero que es normal, ruptura de línea de tendencia, resistencia, apoyo otra vez a la línea de tendencia y voy arriba. Vamos a ver si somos capaces de la zona de 67, 121 y a partir de ahí a poder decir, venga, pues una cosa o la otra. Por otra parte, si fuéramos a esa zona, toque y nos fuéramos abajo, recordemos que tenemos aquí una especie de hombrito, una cabecita y vamos a hacer un segundo hombro, que esto es así, eso que estamos en cuatro horas y lo vemos en diario, yo creo que también es bastante viable, ¿vale? Tenerlo, ahora lo importante es que manda, que manda, vemos que ha ido bajando el volumen, a medida que iba subiendo este precio, pues lo que le toca es llegar a esa zona de resistencia y ir abajo. En fin, vamos a ver si lo cumple, si no lo cumple, todavía son cosas muy avanzadas, muy adelantadas, ¿no? A su tiempo, simplemente son ideas en las cuales, bueno, pues tomar decisiones, tomar posiciones, creo que para mí una muy plausible sería la descendente, sería genial, pero ya sabemos cómo está Bitcoin y el control que quieren sobre Bitcoin, esas grandes fortunas que hay por ahí. Así que bueno, nos queda ahora mismo en RSI de diario, ¿vale? Una zona muy clara a mi modo de ver y con esto me despido y es esta zona horizontal, ¿veis? Un toque, otro toque, una resistencia, en el momento que pasemos esto con claridad, creo que volveremos a hacer otro recorrido a la alza, yo creo que se ve bastante claro, vamos a ponerlo con una línea continua y en un color verde para tenerla bien marcada y diferenciarlo de toda la parte, vamos a quitar esta, que esta ya no es importante, es más importante que esta otra que hizo esa cuñita, entonces, venga, lo ponemos así, creo que es más correcto y bueno, pues vemos que esta línea verde fue antes aquí, ¿veis? Otra zona de soporte, otra zona de resistencia y si seguimos más atrás hay zonas muy buenas a ese respecto. Entonces, esa ruptura nos puede decir muchas cosas y dar muchas alegrías. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cotela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.